Para ti mi acuario, lindo del alma, que luego te confundes, ¿verdad? Luego dices, bueno, seré, no seré, ¿qué haré en este mundo? Bueno, pues a confundirse a otro lado, déjate de llevarte con gente así que te critica y que luego te tiene así atolondrado. Puede haber un conflicto con alguien personal que va a ser como un amigo, una persona que quieres mucho, que va a haber un rompimiento total, ¿eh? Esto no hay reparo, no hay solución, esto está, ahora sí que del asco para ti. Cuidado con eso, no hay contacto, dice que no puedes hablar con esa persona, no hay entendimiento y esto pasa por algo. Así es que sabiamente, acuario, tómalo, ahora sí que dónde viene y de quién viene y adelante, tú puedes más que esas cosas.